¡Sofía, guapa! ¡Sofía, guapa! Recórreme despacio por tu mar a pie y besame, y besame, como amor no sabes, sostén, depórame, y besame, y ven de tus labios que quieres volver, abrázame, y besame, abuérmonos despacio y nuevo, quédate. Recórreme despacio por tu mar a pie y besame, y besame, como amor no sabes, sostén, depórame. Y besame, y ven de tus labios que quieres volver, abrázame, y besame, abuérmonos despacio y nuevo, quédate.